¿Te puedo invitar a cenar? ¿Cómo es que un hombre que cocina así no tiene esposa? Soy Evelyn. Qué bueno que mi Harry te encontró. ¿Alguna exnovia de la que deba preocuparme? No te conto sobre ti. Acabo de arruinar tu gran momento. Él no es quien yo creía. Está envenenándome. ¿Qué hay de Katie Rice? Quizás él la asesina. ¡Eléjate de mí! Venganza mortal, sábado 21 de noviembre, en Cinema por Pasiones. ¡Gracias!